Eh, la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, le-lá-lá, le-lá-lá-lá. ¡Válelo, fama! ¡Vále! ¡Qué querísima! ¡Ah! ¡Me cuenta! Te quiero y sin dejarme cuenta Y ahora que quiero olvidarte Ay, qué trabajito me cuesta Y ahora que quiero olvidarte Y ahora que olvidarte quiero Pero qué trabajito me cuesta Me voy Casi ya no voy más Toma que toma Taitano Casita no voy más Para que no me echen cada que lo poquito que tú me das Para que no me echen cada lo poquito que tú me das No voy más Toma que toma Ay, cuando te veo de venir Ay, yo lo he visto de la calle Ay, yo lo he visto de la calle Ay, yo lo he visto de la calle Y a mi corazón le digo Que tenga paciencia En mi corazón le digo Que tenga paciencia En mi corazón le digo Ay, yo lo he visto de la calle Ay, yo lo he visto de la calle Ay, yo lo he visto de la calle Y yo lo he visto de la calle Ay, 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 yo lo he visto de la calle que yo tenía y un reloj yo tengo, hay un reloj marcado que ya en los huesos de mi cuerpo flamenca malía y yo me choqué mira si soy, hay hueitano que yo te daba, te entregaba cuatro y medio y yo me choqué mira si soy, hay hueitano con ese reo señal hablando como se quedó San Juan con ese reo señal hablando como se quedó San Juan que Dios te va a mandar un castigo muy grande vamos allá pa'é ay es porque tú te lo pereces porque me vienes ya a mí culpando yo con pinta no tengo que yo me choqué que yo me choqué que yo me choqué y yo me choqué y yo me choqué mira tu madre que soy tú tú dí la tu madre que soy tú ¡g 집 conmigo! ¡Gracias! 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 Gracias.